El mes de marzo no podría haber empezado mejor para las bolsas europeas subidas del 1% de media a estas horas el IBEX 35 con alzas del 1,4% y atención porque cotiza en 9.700 puntos casi está a punto de conquistar ese nivel después de pulverizar literalmente la resistencia que tenía en los máximos anuales los 9.623 puntos. El IBEX sube al calor prácticamente de todos los valores porque los grandes blue chips están subiendo Santander, BVA, Telefónica, Repsol entre un 2 y un 1,5% pero además está subiendo con muchísima fuerza Sabadell un 5% después de vender su negocio en Estados Unidos por un total de 967 millones. Más cosas destacadas las fuertes subidas en las acereras en ArcelorMittal y en Acerinox y dentro del mercado continuo tenemos que hablar de las caídas en el lado contrario de las fuertes caídas del 10% del de óleo a estas horas después de publicar ayer unos resultados con unas pérdidas importantes en pleno proceso de reestructuración de la compañía. Ponemos punto y final a la temporada de presentación de resultados de 2016 y se abre con el mes de marzo una nueva temporada que traerá consigo la actualidad política al primer foco de atención. El 15 de marzo ya lo saben, primeras elecciones en Europa, en Holanda y vamos a ver qué ocurre porque existe una elevada posibilidad de que gane el partido antieuropeísta aunque parece que el resto de partidos llegarían a una coalición para impedir que gobierne. Además el mes de marzo será también el mes de los bancos centrales, tenemos reunión del Banco Central Europeo el día 9 de marzo y muy importante reunión de la Reserva Federal los días 14 y 15 de marzo cuando conoceremos y finalmente vemos la primera subida en los tipos de interés en Estados Unidos este año. Por cierto ayer habló Donald Trump ante el Congreso y no reveló en realidad nada nuevo desde el punto de vista económico eso sí ha dicho que va a hacer una reforma tributaria histórica.